El presidente de la Asociación de Mototaxistas Cristo Rey, Eduardo Aguirre, anunció para este 17 de mayo una importante campaña de brevetes en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ascope, e informó sobre los requisitos que se tiene que tener para poder acceder a la licencia de conducir. Para ver una campaña de brevete, porque aquí en nuestro pueblo y distrito de Chicama hay más de 300 hermanos mototaxistas que se le han vencido su brevete, amigo Julio. Son 300 mototaxistas que están vencidos el brevete, y usted, ¿esta campaña para cuándo lo tiene programado o ya se ha puesto una fecha? Mira, he conversado con el ingeniero Luis Luna, me dice sería factible para el día 17 de mayo, entonces le pido a todos mis amigos, vecinos, los integrantes afiliados a la Asociación Cristo Rey, que este mes de mayo habrá una campaña de brevete, pero ustedes ya tienen que ir gestionando, yendo a Trujillo a hacer el examen médico y la capacitación de Cofipro, que es de los tres días. Mi persona, su amigo, el tío Vos, estoy apto para apoyarlos y para que ustedes puedan obtener su licencia de conducir sin ningún problema, amigo Julio. Señor Edward, usted ha dicho una cosa muy importante, certificación médica y el certificado de Cofipro, que eso es los requisitos independientes para poder obtener la licencia de conducir. ¿Eso ya cada persona o cada mototaxista la hace individual en la ciudad de Trujillo? Así es, pero si ellos quieren que yo los apoye, con mucho gusto que se comuniquen con mi persona al 90-06-1336-5, su amigo el tío Vos, estoy apto para apoyarlos para que ustedes puedan obtener su licencia de conducir, amigos. Yo, como chicamero de mi pueblo de Chicama y como presidente de la asociación de mototaxi, estoy viendo para que todos mis hermanos mototaxi de todas las asociaciones, no hay excepción alguna, la campaña es para todos en general, incluido de la asociación Cristo Rey, gracias al convenio que tengo con la ciudad de Trujillo, con el doctor Herrera, que él me ha hecho este gancho en la ciudad de Trujillo, en la escuela, igualmente en la clínica, para que puedan ir, pueden ir yendo, amigos, a pasar su examen médico y Cofipro, y ya tengan listo, así ya no tienen que ir a Escope, si no, lo esperarían aquí en Chicama, y nosotros vamos a solicitar al señor alcalde de Divierto Valle, y el área de transporte nos dé un ambiente para que la ciudad de Escope vengan de transportes a la gran campaña de brevetes para este 17 de mayo. Se espera que aprovechen esta gran oportunidad de poder obtener la licencia de conducir, mediante esta campaña de brevetes y tener acceso a la formalidad, sobre todo las personas que desean realizar el trabajo de transporte público en el distrito de Chicama, o poder movilizarse en vehículos menores de uso particular. Gracias.